Carrera por la sonrisa de un niño es el nombre de la competencia que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León para el próximo 22 de diciembre. La salida está prevista a partir de las 3 de la tarde del Polideportivo. Tendrá un recorrido de 10 kilómetros pasando por el Rosario de Pacuar. El costo de inscripción es de 7.000 colones por persona y ya están abiertas para todos los que deseen participar. Vamos a hacer una carrera para recaudar fondos, para darle regalos a 250 niños pobres de este cantón, una fiesta en el Polideportivo para todos esos niños. Todos los atletas que estén participando, ellos van a participar en la fiesta dándole los regalos y dándole la comida a los niños. Entonces es una integración entre atletas y niños pobres de este cantón para fortalecer puramente y pedir que la sonrisa de un niño sea grande para esta Navidad. La intención es hacer una fiesta a más de 250 niños de escasos recursos del cantón. En esta ocasión también pretenden contar con corredores virtuales, que son aquellos que pagarían la inscripción, recibirían la medalla y camisa, pero que no correrían. ¿Cómo es el corredor virtual? Es aquella persona que no corre, que nunca ha corrido, que camina muy poco, al estilo mío, pero que quiere participar en la actividad. Entonces yo pago la inscripción, 7 mil colones, me van a dar la camiseta, me van a dar la medalla, me van a dar una calcomunía que dice que yo participé por la sonrisa de un niño. Eso se llama el corredor virtual y ojalá que tengamos, entre más gente se inscriba, más niños van a recibir regalos para esta Navidad. Los niños que se verán beneficiados están siendo escogidos. Estamos un grupo buscando a los niños en las zonas donde tengan necesidad, claro le dejo a la gente, no es una actividad para cualquier niño. Nosotros vamos a llevar a los niños, nosotros les vamos a hacer un estudio, entonces los que van a recibir los regalos y la fiesta van a ser los niños necesitados de este canto. Para mayor información puede comunicarse al número telefónico 2770-1255. ¡Gracias!